saludos mi gente de invierte con edison rd estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro en la jacob más luta específicamente en el sector de colina del arroyo 2 a tan solo dos minutos de la jacob más luta y cinco minutos de colina centro señor este proyecto que está conformado por 18 unidades tiene solamente 5 unidades disponibles lo que quiere decir que ha tenido buena aceptación en el mercado y por eso estoy aquí para mostrarlo a usted mostrar la bondad que contiene tiene gas común portón eléctrico tiene caritas de seguridad los apartamentos todo absolutamente cuenta con dos partidos y buenas terminaciones suscríbete dale like comparte este contenido así que sígueme para mostrar muy bien señores acabamos de llegar al apartamento este es el cuarto nivel bueno señor inmediatamente entramos tenemos una amplia sala como ustedes pueden observar aquí usted podría poner el mueble y un televisor ahí habla y aquí tenemos la puerta de cristal para acceder a este amplio balcón pero el señor la vista aquí hacia el proyecto pero el señor totalmente amplio y si vamos para este lado tenemos que el área del comedor conjuntamente aquí con el desayunador de la cocina miren señor una cocina con madera hidrófugo que es lo que se está utilizando en estos tiempos con granito natural miren esto señor tenemos aquí el fregadero la marca teca que son las marcas que denotan durabilidad en su material para este lado tenemos el área de lavado y hacia este lado tenemos la habitación de servicio conjuntamente con su baño este proyecto está haciendo que se encuentra en fase de terminación por eso hay algunos pequeños regueros vamos ahora para este lado donde se encuentran las habitaciones y aquí me encuentro con la primera habitación secundaria miren miren señor de este lado tenemos el clóset de esta habitación con puertas corredizas como ustedes pueden ver vamos ahora a la segunda habitación secundaria esta es la segunda con ventilación pulsada ustedes pueden ver y ahora vamos al baño de las dos habitaciones secundarias miren señores les puede mostrar por favor un baño con buenas terminaciones miren qué lindo con buenos acabados y ahora vamos a la habitación principal que es la habitación más amplia de este apartamento miren señores se puede quedar ahí para que la persona puedan apreciar el tamaño es esta habitación cuenta con su baño incluido con su baño incluido y también con su huelga y clóset le puede mostrar por favor miren señores y de este lado tenemos el huelga y clóset de esta habitación como le había explicado aquí nos quedan cinco unidades disponibles los precios van desde cinco millones y sietecientos mil pesos suscríbase de le like y comparte este vídeo soy el hizo montero de la inmobiliaria vision house rd su nueva visión hasta el futuro